Gracias Martín. Señores, en vivo, preparémonos para recibir... ¿A quién? ¿A quién, Marcelo? ¿Quién viene? ¿Muzucay? Hoy es un momento histórico para el programa. ¿Qué pasó? Señoras y señores, vamos a poner un cacho de cultura al programa. Momento cultural del show de Videomach en vivo. ¡Bravo! 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 Buenas noches, muchas gracias. Ya se ríe, Pachu. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Perfecto. Momento cultural en el programa. ¿Quién es el busto? Un gallo que se cambió la camiseta como nosotros. Porque era rojo. Bienvenidos ambos. ¿A ambos? ¿Quién es el busto? ¿Raúl? No, no. Marcelo. Bubu, Bubu. Es Néstor. Raúl Rizzo. No es Raúl ni... No es Moneta. Perfecto. No, muy bien. No lo tengo. Buenas noches, amigos. Buenas noches, amigos. Bienvenidos a este micro cultural que denominamos grandes poemas de pequeños autores. Gárpenlo a Patiño Gárpenlo a Patiño Comenzaremos con esta Los cheques voladores de López Que se llama Enviame el cheque por los chicos Y la manda Daniela Haddad Dice así Cabezón quería decirte Pero sin ser ordinario ¿Por qué carajo pusiste a los Roldán En nuestro horario? Están todos Diego Pérez, Rodríguez Miguel Delcel Disculpen, una pregunta ¿Este es el canal Volver? Si entre nosotros quedó Una amistad verdadera Ahora que soy invitado ¿Vas a darme una heladera? Sí, chú Que la tiene ¿Ahí cómo o no? Se cagó la gallina O sea Van a tener un gran año Se cagó la gallina Y de frente Suerte Y de frente, mirá Se cagó la gallina Nos agarró de casualidad Mirá, sí Mirá, ahí está toda la Agosta Para terminar ¿Qué es el garco que se echó? ¿De qué no? ¿Pero qué se tomó cirulaxia? Qué terrible Es que allá Allá le damos de morfar De todo Pero amás puso el culo Para aquel lado Y se cagó la gallina Y se cagó la gallina No se hace eso Para terminar Sí, le vas a tocar el culo también Qué asco ¿Cómo se cagó? Kirchner es capaz de ver Dos programas a la vez Un ojo está en los Roldán Y el otro no hay dos cintas Muy bien Yo tengo esta que se titula Gracias Gracias Muy querido por todos Hay como resistencia Muy querido A los rosarinos Muy querido Bufarra Bufarra Bueno, charlamos Comegato Es excelente Como la de mi compañero Y se titula A Granados y Peña Los inventé yo Y la envía Gerardo Sofobis De los años anteriores Me quedan cosas grabadas De la feudale La risa Y del ruso Las puteadas Desde que yo He partido Hay algo de vos Que extraño Si estuviésemos juntos Laburaría medio año Me dijeron que este año No estará la chica 10 El pobre José María Vuelve a pagar otra vez Y para finalizar Marcelo en este programa No te íbamos a dejar solo Lo único no te olvides Es pasar un par de bolos Muchas gracias ¡Bravo! Fuerte el aplauso Para este momento ¡Bravo! ¿Se quedan para el cierre del programa? No, por no Por supuesto Perfecto Un aplauso para este momento Cultural Rosarino ¡Bravo! 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 ¿Cuándo vuelven? ¡Que vuelva! ¿Cuándo vuelven? ¡Bravo! Los esperamos en el cierre Gracias Granados Perfecto Muy buen equipo El que están armando ¡Hola! Están muy ¿De dónde lo sacaron? Muy contentos Los jugadores colombianos Los cheques están entrando Al día, al día Perfecto Gracias muchachos